A sólo dos días que vence el plazo impuesto por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa busca aprobar una ley para regular el voto de los salvadoreños en el exterior. El proyecto original incluía 36 artículos, pero los diputados se reunieron el fin de semana para recortarlo a 14 y hacer modificaciones. Nosotros, miembros de la Comisión y todos los diputados de Nuevas Ideas, nos sentimos realmente muy felices, nos sentimos orgullosos porque estamos saldando deudas. Uno de nuestros compromisos en este caso con nuestros hermanos de la diáspora fue precisamente eso, devolverles un derecho que por tanto tiempo ellos no tuvieron. Aquí pasaron diferentes legislaturas de diferentes fracciones políticas prometiéndoles ese derecho a poder votar y únicamente le brindaron una ley que no servía para nada. Entre los cambios realizados incluye el artículo 3, que establecía el derecho a votar únicamente para ciudadanos con DUI en el extranjero. Y ahora se permitirá emitir el sufragio incluso con DUI vencido, con pasaporte o partida de nacimiento. Es importante también manifestar que esta es una ley especial. En ese sentido no hay una necesidad de reformar la ley del DUI, como usted ya lo mencionaba, porque por el hecho de ser una ley especial, entonces esta regula ese tipo de vigencia que usted mencionaba y así mismo ahí se establece para quienes es aplicable esa vigencia dentro de ese mismo articulado. Los diputados de Nuevas Ideas eliminaron el artículo 4 que establecía la competencia del Tribunal Supremo Electoral para establecer por obligación un sistema de voto electrónico para los salvadoreños en el exterior. Además eliminó todo el capítulo 3 sobre el sistema de votación electrónico, el cual establecía dos modalidades para ejercer el voto, una a través de centros de votación consular y la otra a través de internet. Para definir la forma de votación habrá una serie de reuniones con algunas organizaciones e instituciones involucradas en este tema. No contempla de ninguna manera en ninguno de los artículos la modalidad, porque eso es precisamente lo que queremos lograr con el objeto de esta ley, las personas objeto de esta ley que son los salvadoreños en el exterior. En esta ley se contempla el derecho, la garantía y la seguridad de que ustedes salvadoreños en el exterior van a poder ir a votar y el procedimiento, los mecanismos se van a hacer con las personas objeto de esta ley. Al leer usted este dictamen se dará cuenta realmente qué es lo que consta dentro de esta ley. Se eliminó el artículo 32 del proyecto enviado por el gobierno, que establecía un porcentaje mínimo de participación de candidatos salvadoreños en el exterior del 10%. Ha quedado suprimido lo del 10% por varias razones, pero la más principal es porque nosotros no podemos limitar a nuestra diáspora a que tenga una participación del 10%. Si ellos quieren participar y sea el 100%, no somos nosotros quienes realmente tengamos que poner esas limitantes, como sucedió en el pasado, así que estamos abiertos a que todos los salvadoreños que quieran participar en este próximo proceso se puedan postular sin tener que cumplir una cubota porque ellos valen más. Los salvadoreños en el exterior valen más que una cubota que se quiera establecer en cualquier ley. Se tiene previsto que este tema sea analizado el día de mañana por todos los diputados durante el desarrollo de la sesión plenaria y así emitir una ley que garantice el voto en el exterior para las próximas elecciones. Alexis Juárez, Meganoticias 19.